Yo conocí una chica muy especial Una negrita linda, sensacional Tiene hojas negros, sensacional Con su caricia tierna me hizo vibrar muy especial Cuando tú bailas sensacional Mi negra linda, tan celestial Con su mirada me hizo vibrar con sus caricias Yo conocí una chica y me enamoré Cuando yo la miré por primera vez Tiene hojas negros, sensacional Con su caricia tierna me hizo vibrar Me enamoré de ti mi negra Cuando te vi por vez primera Que tienen tus ojos que me enloquecen Y tus sonrisas hacen soñar por ti Yo me enamoré de ti mi negra Cuando te vi por vez primera Que tienen tus ojos que me enloquecen Y tus sonrisas hacen soñar por ti Y tus sonrisas hacen soñar por ti Y tus sonrisas hacen soñar por ti Y tus sonrisas hacen soñar por ti